De la historia reciente del cine argentino, Metegol es uno de los grandes desafíos de la industria. Principalmente por el hecho de ser una película de animación. Esta historia está dirigida por Juan José Campanella y fue inspirada en el cuento Memorias de un win derecho de Roberto Fontana Rosa. Amadeo, el protagonista de la película, vive en un pueblo muy pequeño, trabaja en un bar y juega al Metegol mejor que nadie en el mundo. Sin embargo, la aparición de un gigantesco enemigo da lugar a un extraño suceso. Los jugadores de Metegol cobran vida para enfrentar el partido más importante de la historia. Como decíamos, Metegol fue uno de los grandes desafíos que tuvo en la industria cinematográfica de Argentina. Viajamos al mercado de industrias culturales para entrevistar a Federico Radero, el director de animación de esta gran película. Yo vengo del 2D y vengo del mundo artesana. Vengo de hacer en los cuadernos del colegio, los libros, todos los manuales ahí, todos animados. Y sí, es como el primer acercamiento que uno tiene es, bueno, cómo hago y es mucho más mecánico. Y eso es una cosa también que tiene el 2D, que a mí me encanta, que no deja de perder ese factor y esa cosa casi de truco de magia. De que de pronto parece que se mueve. Es como súper arcaico el tema de dibujar, de agarrar, o sea, se dibuja igual que en la época de las cavernas. El sistema es el mismo, o sea, es... Y una acumulación de eso te da una situación. Entonces realmente es... Sí, digo, vengo de un trasfondo y creo que todos empiezas con un trasfondo más... con las herramientas que tenés. Y después se va volviendo cada vez más complejo. Es súper interesante el tema porque... Sí, vos tenés una herramienta. Y en el caso de la película como Metegol, en el cual, nada, se adquiere una estructura y una infraestructura grande. Y se han generado herramientas potentes. Te encontrás con que, ah, nunca es suficiente. No importa cuán poderosa sea tu herramienta, siempre te vas a topar con alguna limitación. Siempre. Y ahí creo yo que es cuando empieza lo divertido realmente. Que es cuando uno se encuentra con una limitación, sea tecnológica, sea de, bueno, ¿cómo hacemos este efecto? No podemos. Bueno, pero hay que hacerlo. Y ahí se juntan montones de tipos, artistas y técnicos de, ¿qué tal si esto y aquello? Y que todos son como montones de cabezas diferentes, con diferentes maneras de analizar las cosas. Pero todos son un postcomún. Por eso es, digo, es realmente una relación muy, muy intrínseca. O sea, es... Vos podés tener un pincel que es tu herramienta, pero el tipo que lo sostiene hace la diferencia también. Una de las tareas principales del director de animación es poder sacar lo mejor de cada uno de los integrantes. Que forman parte del equipo. Yo muchas veces digo que... O gran parte de mi trabajo en esta película fue... A. Elegir bien al equipo. B. Mantener al equipo inspirado. Porque un artista cuando está inspirado... Te da... Siempre te va a dar más. Siempre te va a dar más. Entonces es, bueno, elegí bien a la gente donde la vas a laburar. Y tenerlos entusiasmados. Que no es... O sea, no es que la gente se rasque o sea una colonia hippie. Es... No, no. Vamos a laburar. O sea, es entender cuál es el objetivo y laburar todos en pos de algo más grande. Eso es clave. Eso es clave. Y a la vez también de... A la hora de... Cuando trabajás con equipos grandes, en el caso de animadores, son todos artistas. Y un artista nunca está en una línea constante. Siempre está subiendo o bajando. Entonces también mi trabajo era como... Preparar una especie de dieta particular para cada uno. Con qué planos le daba. Acorde a sus habilidades, fortalezas. Y también por los momentos que estaban pasando. Yo no tenía animadores muy buenos que estaban en picada con la confianza. Entonces tenía un par de planos para que... Ah, bueno. Y salgan. O mismo eso. Veías que alguno se estaba chanchando con algo. Bueno, era cambiarlo de equipo, cambiarlo de lugar o darle otro tipo de planos. Entonces tiene mucho que ver con... Qué trabajo le das o con qué alimentás a cada uno de esos artistas. Y es como... Es muy... Sí, tiene que ver mucho con el... Porque está lidiando con estados de ánimo. O sea, la animación... Digo, es... Está muy ligada. Como cualquier cosa artística. Digo, está muy ligado a el estado anímico. O sea, una cosa es cerrar sobres. Que lo podés hacer, no importa. Ahora, si tuviste un buen día, un mal día o lo que sea. Digo, te afecta como... A mí me ha pasado trabajando de animador. Dibujando 2D. Que... Un día vino un supervisor mío que me conocía y me dice... ¿Estás bien? Yo toco... Pibé, ¿no? Sí, qué bien. Todo canchero. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Este... Y... Seguro, sí, sí, no pasa nada. No pasa nada. Se te notan los planos. Se te notan las animaciones. Está muy ligado a el anímico. Por eso es importante primero entender el capital que es justamente trabajar en animación. Que es lo que hablamos más temprano. Que la gente que trabaja en animación quiere trabajar ahí. Le gusta hacerlo. Eso es un capital gigante. En un banco el único que tiene ganas de estar en el banco es el gerente. El resto no tienen ganas de estar ahí. Acá en la animación sí. Entonces es la gente que le gusta hacer lo que está haciendo y lo quiere hacer ahí bien. O sea... Entonces eso ya es un montón. Entonces por eso es importante... Nada. Un artista de encendido te va a dar justamente cosas que no se te hubiesen ocurrido antes. Por eso me parece que pasa por ahí. Yo en el fondo hizo una frase hecha y a mí... Pero yo en el fondo laburás para tocarle algo a alguien. O sea, para moverle algo a alguien. O en el fondo lo que estás buscando es generarle algo a alguien. O sea, dejar una marca. Es lo que todos en mayor o menor medida queremos como... Digo, en la vida me parece. Y la verdad que ver eso de pronto el resultado de tu trabajo. De pronto haya gente que diga... No, yo de chico a mi mente gol. Ya está. Es genial. Genial.